...un sueldo de la función pública. Sí, esto es simple. Un sueldo y algo más, ¿no? Lo acaba de determinar la justicia. Lo iba a sumar al senador por Córdoba, Luis Juez. Un viejo lujo de mar de la política. Gracias, Luis Querido. ¿Cómo te va? Hola, pelado. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Yo planteo que triunfó la verdad. ¿Qué es lo que viste? ¿O qué es lo que estás viendo? Te escucho muy bajo. ¿Vos me escuchás bien a mí, pelado? Perfecto, te escucho perfecto. Te planteaba, Luis Querido, que hoy temprano dije que era una jornada en la cual había triunfado la verdad. ¿Qué observás vos? Sí, sí. No es para prender bengala ni para salir a dar una vuelta al obelisco, ¿no? Sí. Esta justicia perezosa, lenta, politizada, partidizada, muchas veces amordazada, muchas veces cómplice, ha dado un soplo de aire fresco. Una condena que, a mi entender, podría la Cámara de Casación haber ampliado la calificación. No lo hizo, pero para una mujer tan poderosa como Cristina, créeme que, mirá que la conozco, claramente son de esas personas que, como se ven tan cerca de Dios, esta cosa de los mortales, que una condena de seis años de prisión no lo debe haber soñado en su vida. Entonces, claramente es un soplo de aire fresco. No es como para volverse loco, pero es la segunda ratificación de una conducta que en este país debe ser claramente castigada. Los políticos tienen que saber que si roban con la obra pública tienen que ir presos. Sí, con la obra pública o lo que sea, ¿no, Luis querido? Sí, en este caso, porque el tema de la obra pública y conozco, le di yo el tema, porque me tocó ser intendente en gran parte de la gestión de Néstor King. ¿Y qué? ¿Te pedía algo en ese momento? Fuera intendente de la ciudad de Córdoba. Hoy le contaba a Majul, yo asumí el 10 de diciembre del 2003, el 15, 16 de diciembre me vine a visitar una delegación del gobierno nacional encabezada por entonces por un senador por Santa Cruz y funcionario de... Sí, Fernández. Y me ofrecen pavimentar, escucha, está pelado. Yo aparte lo digo porque lo denuncié penalmente en su momento, pero aparte se lo dije a Néstor Kirchner porque me llamaba la atención. Yo quiero que te ubiques en espacio y tiempo año 2003, principio del 2004, Córdoba era un caos, habían destituido Germán Cámara, se debían dos años de proveedor y contratista, siete meses de salario de los empleados municipales, era un caos. Y ese mismo día me ofrecen pavimentarme 10.000 cuadras de tierra, que es la cuadra de tierra que tenía la ciudad de Córdoba. Dije que no había ninguna posibilidad si le estábamos debiendo a una viola a cada santo. Y los funcionarios me dijeron no, quédate tranquilo que esto lo va a pagar Vialidad Nacional. Vos no sabés lo que era la tentación. Yo ni Demi Moore tuvo tanta tentación así como yo, ni tanta oferta. La verdad que me acuerdo como si fuera el día de hoy. Le dije a Néstor, le dije, ¿cómo me van a ofrecer si saben que la municipalidad de Córdoba está quebrada? Yo no lo voy a poder pagar nunca eso. No, pero lo paga Vialidad porque después vemos como el tema. Mirá vos si hubiese dicho que sí, Pelado estaría aflojando los barrotes del penal de Ezeiza en todo momento. Claro, porque básicamente te ofrecían algo para no realizarlo. O sea, que aparecía o no se terminaba. Yo lo que tenía que certificar la obra nada más. Como pasa ahora con el FISU, con toda esa cuestión, la municipalidad tenía que certificar la obra. Ellos la iban a hacer, por ahí no la iban a hacer. Y como a caballo regalado no se le miran los dientes, viste, qué sé yo, si a vos te dicen te vamos a hacer 10.000 cuadros y te hacen 3.000, pues sí, bueno, está bien, ¿dónde firmo? Y te nombraron a otra cosa. Pero fíjate, fue la tentación lo que era porque en aquel momento yo lo discutí con el gabinete y yo te pido que vos busqués los archivos, los registros de esa época. Los vecinos en Córdoba salían a tapar los baches con tierra porque era un desastre. Hacía un año y medio que no había mantenimiento a la carpeta asfáltica. Entonces era un ofrecimiento realmente, era una propuesta indecente como la que tuvo Demi Murta, decía yo, era realmente muy tentadora. Pero mira vos, así arrancó la gestión municipal allá en el 2007, en el 2003. Mira si conozco la mecánica de realidad y por qué algunos tipos como por ejemplo el presidente que no viene de la política puede tenerle tanta alergia a la obra pública porque la obra pública en la Argentina siempre estuvo asociada a la corrupción, al desmanejo, a los amigos, a las empresas de amigas, a licitaciones dirigidas con el dedo esta es la historia de la obra pública. Luis, y en ese momento cuando van a verte te hablan de Austral Construcciones o no te dijeron la empresa? No, 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 sí, sí, me dijeron que había una empresa vinculada al gobierno que estaba dispuesta a llevar adelante este tipo de obra. No estuvo, si vos me preguntás si tuvo Lázaro Bay en esa reunión no estuvo Lázaro Bay. Después lo conocí cuando el tipo manejaba en la gestión de Néstor Lázaro Bay era la oferta permanente que tenían ellos de empresa. el gobierno te quería hacer, qué sé lo, venía Lenosa y te decía vamos a ampliar la planta de tratamiento de líquidos cloacales y te empezaban a aparecer las empresas del gobierno. Vos lo que tenías que poner como interés, como pasa siempre. Así que no se pueden hacer los boludos dirigentes políticos porque esa mecánica está muy bien relatada en los cuadernos, en la causa de los cuadernos está increíblemente relatado donde ningún político o ningún partido político se puede hacer el tonto. Esa es la mecánica de la obra pública en la Argentina. En este caso, yo siguiendo la acusación de Luciani que me pareció impecable, hay un relato muy ajustado de cómo venía la obra pública en materia de vialidad en la Argentina. Nadie que haya administrado o alguna vez el Estado puede desconocer que gran parte del relato del fiscal era realmente verosímil. Ahora, Luis, es probable esto que el año que viene, calculo, en sesiones ordinarias se trate en el Senado la ficha limpia. La verdad que es probable, es un escenario, entiendo que en la Cámara de Diputados comienzan a mover el árbol para que vaya al recinto en las sesiones ordinarias. En diputados, entiendo que hay un escenario más favorable a favor de la ficha limpia. ¿Qué ves en el Senado? Porque si la ficha limpia es ley, Cristina no podría ser candidata. ¿Qué crees que puede pasar en un hipotético caso en la Cámara Alta? La verdad que me da vergüenza, pelado, que nosotros, la Argentina, la dirigencia política piense como piense, sea del partido que sea, no se anime a decir que un tipo que tiene condena ratificada en segunda instancia no puede ser candidato. Es complejo, viste, decir, che, loco, pero en serio que vamos a permitir que un tipo que tiene una condena revisada en segunda instancia y confirmada, hasta me parece una cosa tan básica, tan básica, pero no va a ser fácil que pase en el Senado eso, ¿eh? No va a ser sencillo. No lo ves fácil. ¿Por qué? Porque el peronismo, el kironismo tiene mayoría. ¿No crees que algún gobernador puede jugar o mover una ficha en contra de Cristina? Muchos gobernadores están en contra de Cristina, aunque no lo dicen, los gobernadores... No se animan. No se animan. No, no le tienen pánico, le tienen... Mirá el papelón que hizo el gobernador de Los Rios que el otro día amagando que, viste, me hacía cordas a Adán Hussein que iba a hacer... que el que pisara Irak se iba a comer la madre de las batallas y se comió a la madre de las cagadas. No, no se le animan, le tienen pánico a Cristina y lo sabe Cristina, si no, no sería presidenta del PJ. Lo sabe perfectamente, no se le anima. Por lo tanto, hoy, si yo te apresuro, ficha limpia en el Senado, hoy no sale para vos. Hay que buscar algún nivel de acuerdo, o sea, ojalá, nosotros lo estuvimos testeando. Mirá el tiempo que tuvimos con el tema de la boleta única de papel, el tiempo que tuvimos y cuando el Ginerismo vio que conseguíamos los 37 votos, cambió su postura y acompañó el dictamen de minoría de la senadora de Río Negro y nos obligó hasta, tuvimos como 7 meses viendo cómo hacer un tema básico que es lo que es la boleta única, es la posibilidad que no se chorean la boleta y que no te metan un aparato partidario para controlar el comicio y te roben la boleta el día de la elección. Es complejo, nosotros necesitamos tener instituciones de mayor calidad, de mayor calidad democrática, de mayor representatividad, pero bueno, es una cosa básica que deberíamos estar todos de acuerdo. También deberíamos actuar con prudencia porque también te voy a decir que en muchas provincias feudales, la mía, Córdoba, la justicia está totalmente cooptada y captada por el poder político, pero totalmente cooptada, totalmente cooptada, o sea, con lo cual te quiero decir, a mí no me preocupa porque yo soy de los que digo que si no, yo soy abogado penalista hace 38, 39 años y vivo de mi profesión. Ahora te digo, la verdad, soy de los que le digo a los dirigentes políticos, si vos no querés tener quilombo, no pasa porque tenés un fiscal, un juez amigo o un gran abogado penalista. Pasa como que no me está la mano en la lata, es el mayor consejo que le doy a los tipos que me buscan para que lo patrocine a algunos que han sido funcionarios públicos. Ahora, ¿qué te quiero decir? Tengo la sensación de que en muchas provincias como la mía, cuando los tipos manejan desde el pinche al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el tema de ficha limpia también puede ser utilizado como una herramienta de disciplinamiento. Por eso hay que andar siempre con la guardia levantada porque te estoy hablando desde Córdoba que es la cuna del derecho penal y la calidad. ¿Sabés qué están haciendo hoy? En este momento, mientras yo estoy en el estudio haciéndote zoom con vos, lo están despidiendo el pato Maqueda, un ministro de la corte acá, un viejo peronista que el peronismo de Córdoba le debe la vida. Lo están despidiendo y yo no quiero el pato, así que no estoy hablando mal de él para que nadie le vaya a contar a los boludeces. Tengo aprecio, lo conozco, empezamos a militar juntos en el peronismo de Córdoba en el año 82 cuando la democracia todavía no había vuelto. Pero una chupada de media a toda la legislatura, todo el poder político, todo el poder judicial con un nivel casi de reverencia solamente permitida a su santidad. Bueno, en muchas provincias, te estoy hablando de Córdoba, imagínate cómo puede ser las estructuras judiciales en algunas provincias mucho más feudales que las de mi provincia como la de Córdoba. Ahora, Luis, como abogado penalista y como integrante del Senado, la Corte tiene, o sea, puede hacer lo que quiera la Corte, es la última intérprete de las leyes, así lo dice la Constitución Nacional. Ahora, ¿vos crees que la Corte tiene margen para rechazar esto o no? No, 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 olvidate, 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 ni aún con el hijo integrando esa Corte alguien puede voler para atrás con los fundamentos de la sentencia en primera instancia y ahora en la Cámara de Casación. Créeme y no me la cuento, yo no soy de los que andan colgándose medallas, pero soy un abogado que le gusta estudiar, tiene una contundencia la sentencia de primera instancia ratificada ahora por la Cámara de Casación. no hay ninguna posibilidad, Cristina lo sabe, no hay ninguna posibilidad porque los hechos existen tal cual como fueron relatados por la requisitoria fiscal. Sí, vos sabés que... No, no, no hay forma. Luis, tengo...